Muy buenas a todos, desde HapnubisGamers de ahora nos encontramos en un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront 2 Estamos con el nuevo modo de juego de caza, el Ewok Bueno, en realidad es al revés, el Ewok no es caza, pero bueno Y nada, vamos a ver Cómo se nos da, ¿no? Vale, tenemos ya el arma buena, con la linterna ilimitada Y bueno, estamos con Javichu Con el señor Javichu Me quiero convertir en Ewok, tío Vaya por Dios, me voy a pensar que estaba por allá Aquí paso Me ha matado, me ha matado Javichu, con que eres un Ewok, ¿eh? Que estaba grabando, pero te tenía el micro del grupo muteado Que ya te he saludado, ya te he presentado y todo, ¿vale? Ah, vale, ok Con que eres un Ewok, Javichu Me repito para que tú me escuches también ahora, ¿vale? Madre mía Qué bien lo ha hecho, ¿eh? Yo digo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me ha perdido el bosque Oh, no Es una trampa Si pulsas el E1 más Qué hijo de puta, me están disparando No, yo no soy, ¿eh? Yo estoy atado muy por culo Granada lista Toma por culo Me he cargado un Ewok con la granada de fuego, tú He hecho Ewok a la parrilla Ahora tú, qué guapo Que te puedes meter como en las casitas Si, si Y apareces en otro sitio En la parte de arriba ¿O no? Vamos a ver Opa Nos comportamos como imperiales de verdad, ¿eh? Escuchamos un ruido y tú disparamos a todos los lados ¡Ahhh! Vamos a movernos un poquito, ¿no? A ver Un poquito de acción aquí He visto ahí uno Me parece Joder Me han separado del rabaño, tío Javichu Javichu ha muerto, tío Javichu No, no, estoy aquí ¿Ah? Estoy concentrado para... Para matarme Total He matado a una Jajajaja Es como una trampa, tú ¿O qué? Sí, hay trampas puestas, ¿eh? Pero de esas son para... Para los imperiales solo Para los imperiales, está Pero no las veis Vosotros Sí, sí, sí Claro que las vemos ¿Te ha matado Javichu? No ¡No! Qué cabrón Me ha matado uno Pues nada, chicos Nos volvemos, Ewoks Somos Ewoks Vamos a matar a los ufis imperiales, ¿no? Lo primero que voy a hacer Nada más nada hacer Es tocar la trompetita ¡Haló! Estos jefe Están por aquí Están justo debajo, tú Están xuteres en ti Están Están ¿Eso esaddú? Están Están Quien Están 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 en 5 temednos somos silbos temednos necesito lanzar la mierda esta ya tío me he cargado a uno y otro está casi casi a mitad de la vida un poco más de la mitad de la vida vamos 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 compañeros faltan cuatro marcos corre faltan cuatro joder marcos te llamo tu insulto a ver a ver dónde están están por detrás de la montaña en detrás de la montaña que están vale vamos hay que seguir el punto ese no 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 vamos a por los vale bien 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 están rodeados eh hay que darse prisa que no lleguen joder me quedas con una puta piedra tío no me lo puedo creer tiene una salta al gilipollas no tío van a subir no me lo puedo creer ha subido la lanzadera hemos perdido tío hemos perdido estaba llegando bueno chicos pues nada espero que os guste el nuevo modo de juego para que lo veáis simplemente eh para poder ganar tenéis que matar a todos los imperiales vale y si queréis ser imperiales pues tenéis que sobrevivir como mínimo uno vale y nada chicos eh la verdad que el modo de juego está entretenido sobre todo si eres imperial porque al jugar en primera persona con la linterna es súper súper rayante todo y nada chicos espero que os haya gustado si es así me ha letrado un like suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós